¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo hoy en día? Hace muchos, muchos años, a mí me encanta mi pelo y siempre ha sido una parte como muy importante de mi hijo, parece que él va antes que yo a veces. Y en estos últimos tiempos, cuando empieza a surgir todo este movimiento afro y de entender nuestro pelo como un elemento de resistencia y de fuerza, simplemente me parece lindo poder mostrar que me encanta mi pelo y que lo he amado y que ha hecho parte súper importante de mí siempre. Entonces siempre me encanta mostrarlo.